¡MÚSICA! He tardado un poquito en hacer la reseña porque estoy liadísimo y ahora con un poquito de vacaciones, falsas vacaciones, porque tengo que hacer también un montón de trabajo, pero he sacado un ratito, un hueco para seguir analizando este episodio, bueno, de forma individual, ya sabéis que estoy haciendo todas las reseñas capítulo tras capítulo, y ¿qué tengo que decir del capítulo número 5? Pues que me ha gustado, me sigue gustando la serie, me está enamorando en muchos aspectos, pero todavía tengo un miedo, que tengo que reconocer que ese miedo lo tengo desde el principio de la serie, de momento ese miedo lo estaban llevando, lo estaban manejando muy bien los guionistas, pero que poco a poco va apareciendo aún más, y creo que ya lo comenté por encima en la reseña anterior, y es el excesivo drama para mi gusto y el poco tiempo en pantalla de Superman, creo que ahí tenemos un problemilla, que no creo que sea muy excesivo, no creo que sea un problema para echar por tierra la serie, ni mucho menos, pero que sí que en diferentes momentos, en diferentes puntos me está llegando a... no, no molestar, es que molestar no es la palabra, pero sí que me está llegando a preocupar, porque hay momentos en los que desconecto mucho del capítulo. Y eso que estamos hablando de un capítulo totalmente emocional, absolutamente emocional, probablemente el mejor a nivel emotivo. Creo que han acertado muchísimo en trasladarnos incluso con esos flashbacks, primeros flashbacks de Clark de joven, que ha sido mi parte favorita del episodio y lo he gozado mucho. O sea, unión y relación, también separación en diferentes momentos con Marta, creo que me ha llenado muchísimo cada vez que salían en pantalla, y sirve mucho también para entender la situación de los hijos de Clark, en este caso en concreto, sobre todo de John, el cual tengo que decir también que me da muchísima pena que esté sufriendo tanto, y todo le salga bien a Jordan, y a John absolutamente nada, empatizo mucho con John, pero es lo bueno que está manejando la serie, que vas a empatizar constantemente con alguno de los dos en cualquier momento, ¿no? Bueno, y por cierto, tengo que decir que no voy a hacer cortes ni una edición como en las anteriores, que ponía algún fragmento de vídeo y demás, voy con poco tiempo y tengo que grabar directamente, y esto irá así, a YouTube, ¿vale? Espero que no os moleste, será en esta ocasión, porque tengo mil cosas que hacer y no tengo mucho tiempo para editar. Y, ¿por qué digo que la serie se está yendo demasiado a lo emocional y menos a lo superheróico? Pues que, en este capítulo, lógicamente tenemos drama por todos lados, es drama con los niños, drama por parte de Clark, drama por parte de... No sé si denominarlo el antagonista, ¿no? Pero este muchacho que está siendo utilizado por los experimentos de toda la gente de Morgan Edge y tal, la cristonita X y tal, que le está dando poderes a estos humanos, que parece ser que también pueden llegar a morir o a explotar como palomitas de maíz después ya de haber resucitado, ¿eh? Ahí hay un drama también importante, un drama familiar, hemos visto a la madre, que ya lo habíamos visto también en el anterior capítulo, en fin. Todo muy dramático, drama por allí, drama por allá, Lois, todo era como decir, vale, suficiente, o sea, tengo suficiente de que todo el mundo lo esté pasando mal. Yo quiero ver a Superman haciendo cosas de Superman. Y en este capítulo tampoco lo hemos tenido demasiado. Claro, una escena de acción, persecución, por así decirlo, contra el muchacho este que tenía los poderes. Clark se queda un poco a cuadros porque no puede ayudarlo antes de que explote. Y eso es lo que tenemos de Superman en este episodio. Más allá de alguna escena en concreta de cuando está ardiendo un edificio y entra Clark sin ser Superman, ¿no? Siendo Clark, pues utiliza el aliento congelante y tal. Bueno, sí, esos minimomentos. Pero Superman como tal ha salido dos, tres minutos. Y creo que la serie necesita más, mucho más de Superman. Algo que me gustaba mucho de los anteriores capítulos era el balance. O sea, esa balanza que había entre momentos de Superman que eran muy buenos y diferentes durante el episodio. Luego Lois tenía su momento, luego los niños tenían su momento. Estaba muy bien balanceado, al menos en los primeros episodios. Eso me encantaba. Pero ahora siento que, no sé si es un capítulo en concreto, si van a ser dos y luego volvemos a la misma dinámica. Pero siento que le están dando mucho peso al drama de los hijos, al drama de Lois, al drama del propio Clark como padre. Al drama de los metahumanos estos. Y me aburre en ciertos momentos. Tengo que decir que me aburre, que no empatizo tanto. Y no es que estemos hablando de un capítulo de relleno, ni mucho menos. Porque la trama sigue avanzando. En esta, por ejemplo, tenemos de nuevo al general o al capitán Luthor. Así que me parece que la trama avanza. Además nos dan pistas de lo que va a ir pasando. Tenemos cliffhangers. Es decir, la serie sigue funcionando. A nivel guión sigue funcionando muy, muy bien. Bien, probablemente es de las series que están mejor escritas de lo que viene siendo la Robbers desde hace mucho, mucho tiempo. Y eso se agradece. Pero también necesito más momentos de Superman porque yo estoy viendo una serie de superhéroes. Y yo no quiero que esto se convierta en una serie que era mi miedo principal. De Lois haciendo de periodista y Clark haciendo de padre. Y los niños por un lado con sus problemas. Para eso me pongo otro tipo de serie y no me pongo Superman y Lois. ¿Entendéis un poco mi conflicto, mi problema? Espero que sí. No es una crítica excesiva a la serie. Repito, me está gustando mucho. La estoy disfrutando. Pero me falta. Me falta para estar 100% completo. De hecho, estoy convencido de que si el capítulo me hubiese explotado la cabeza y hubiese sido buenísimo, al día siguiente tendríais la reseña. Pero he dejado también pasar una serie de tiempo porque no me entusiasmó el episodio. A pesar de ser bueno, no me entusiasmó. Y nada, aquí tengo una pequeña libreta con algunos apuntes. Como digo, los flashbacks de Clark son lo que más me gustó del capítulo. Porque conectas mucho con él. Conectas mucho también con John. Y bueno, Clark como padre es maravilloso. Ejerce de forma fabulosa. El romance entre John y Jordan creo que es perfecto. Seguimos teniendo una relación de amor-odio ahí que está funcionando muy, muy bien. Sí que les pido a los guionistas, por favor, que frenen ya con John. Que lo estoy pasando muy mal. Necesito que tenga el pobre una alegría porque es que ya le deja hasta la novia. O sea, ya le está dejando todo el mundo aparte. Él se siente solo. Es la primera vez que le sucede. Y la vuelta a la tortilla está dada. Porque siempre el otro era... Al final el que sufrió era Jordan. Ahora Jordan lo quiere todo el mundo. Es muy amigo de todos. Tiene a la Sarah esta que al final parece que no van a empezar a salir desde un principio. Pero sigue habiendo un tonteo ahí rico. Entonces, quiero que a John le empiecen a salir las cosas bien, por favor. Quizá la trama que menos me ha interesado, precisamente al menos en el capítulo de hoy, es la de Jordan y Sarah. Todo el tema de lo que viene siendo ese drama adolescente y demás. Creo que este capítulo es el más flojo en cuanto a eso. Y eso me estaba funcionando bastante bien. Que es el problema, ¿no? Que es que me estaba funcionando bien hasta el capítulo de hoy. Y ya se me ha empezado a hacer un poco pesadito. El final, pues bueno, tenemos a Jordan que ha sido golpeado también por otro de los sujetos. El hombre de la... O el muchacho de la... ¿Vale? No voy a entrar más ahí en eso. Ha sido golpeado al final del episodio y se lo ha llevado. Veremos a ver qué pasa con eso. Y también tenemos ese cliffhanger, ¿no? Del capitán Luthor. Que al parecer en su tierra era pareja de Lois Lane. Eso es un plot twist que no lo veíamos venir muchos de nosotros. En este episodio pues intenta acercarse a Lois y se le ve al pobre enamorado, aunque sea otra Lois. Para llegar a Superman. Por cierto, el momento cohete... Disparo el cohete este... No sé si es un lanzacohete o lanzagranadas, no sé. Para golpear a Superman. ¿De verdad Superman no ve venir ese cohete? ¿De verdad? O sea, ese momento no me ha gustado nada. Hay momentos muy CW que ya están empezando a cantar demasiado. No, Superman tendría que ver ese cohete y al instante quitarse de en medio. No, pero se lo come con papas, tanto él como el muchacho al que estaba persiguiendo. Bueno, cositas. Cositas que no convencen del todo, pero que son tonterías muy grandes. Y bueno, la serie sigue en una dinámica positiva y buena. O sea, sigo enganchado en muchas partes de la trama. Sigo queriendo saber un poquito más de lo que trama Morgan Edge. Que en este capítulo ha estado un poco más en las sombras, no ha aparecido. Quiero seguir evolucionando y viendo desarrollarse al general o al capitán Luthor. Y lo que pido y deseo es quizá un poquito menos de drama en todos los sentidos. Que si Lana con drama, que si los niños con drama, que si Lois con drama, si Clark con drama. Quiero menos de eso y quiero un poquito más de Superman. Esto es petición mía personal. Vamos a ver si en el siguiente capítulo nos lo dan. Aunque de momento sí que seguimos teniendo una calidad muy buena, muy positiva. Y la serie sigue enamorando en muchos aspectos. Por ejemplo, el de los flashbacks. Creo que el de los flashbacks y además nos retrae a muchos de los cómics más chulos y más importantes de Superman. Y creo que ha estado genial ver a Clark ahí utilizando sus poderes, salvando por primera vez a la gente. Está a otro nivel ese momento. Y me recuerda a muchos cómics. Por ejemplo, el de Hombre y Superman de Mark Wolfman. En fin, hay diferentes cómics que me han recordado mucho a esas escenas. Y nada, pues me quedo ahí, chicos. Tampoco hay mucho que comentar, si lo piensas. No hay que comentar mucho del episodio. Todavía la trama va a fuego lento. Recordad que son 15 episodios y creo que todavía hay mucho que cortar, mucha tela que cortar. Pero, por favor, un poquito más de acción sí que me gustaría. Empezamos muy fuerte y no hemos bajado un poco del tren del hype. Bueno, chicos, pues dejadme en comentarios qué os ha parecido el capítulo. Hoy nos estamos viendo en la botella de Kandor con un directo con colegas. Que os lo vais a pasar súper bien. Así que pasaros si os apetece. Y nada más. Os dejo. Os mando un abrazo enorme. Y no le falles a este canal. No le falles a Superman y lo oís. Y dime si tú estás conmigo. ¿Quieres un poquito más de Superman o no? Vamos, yo rezo todas las noches a Rao para que así sea. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal!